Elías Jawa, canciller de Venezuela, tras la reunión con su par de Paraguay, aseguró que su país aguarda nuestra reincorporación en el bloque del Mercosur. Además, expresó su intención de tener nuevamente un embajador en el país. Venimos impregnados de la mayor voluntad política para reencontrarnos con el pueblo hermano del Paraguay y con su gobierno, como se lo hemos manifestado a nuestro estimado canciller, para normalizar plenamente las relaciones entre ambos países. Con esto, el presidente Nicolás Maduro quiere evidenciar la voluntad de restablecer las relaciones diplomáticas al más alto nivel y de manera inmediata. Nosotros, igualmente, respetando, como respetamos profundamente las consideraciones y opiniones de diversos sectores paraguayos, Acá, del pleno ingreso a Mercosur de Venezuela y también del retorno del Paraguay a Mercosur, solamente lo que le hemos manifestado al canciller. Lo mejor que le conviene a toda la región es que Paraguay y Venezuela estén en el Mercosur. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo Lorena Ponte para ABC Color.